bueno amigos buen día para cada uno de ustedes y a la vez gracias a importar siempre muy al pendiente de nuestros vídeos así mismo pues tenemos a don ángel acá hay personas han preguntado el colón ya ha pasado con ángel ya ha sucedido está mejor está peor qué pasa no sé no sabemos nada entonces la canción pues decidimos acá pues pasar con el visitarlo y a la vez conocer un poco de él especialmente su salud como ha estado y ha pasado y se ha hecho don ángel buenos días es un gusto saludarlo nuevamente un ángel y a la vez pues ahí mire estamos presentes pues también pues nosotros los amigos quiere conocer poco de usted como ha estado en su salud especialmente pues la verdad es que por ahí estamos haciendo la lucha como siempre jalando la carreta ahí para saber qué que como hacemos un poco de alivio pero la verdad que es un poquito agobiado porque estoy alto no puedo caminar mucho porque ya no aguanto entonces hasta hoy me levanté a caminar porque sólo ha costado estaba yo estaba yo y por eso por lo que es dinero para uno poder comprar algo en esas cosas porque hablando así van es que me haga pero en la verdad que como yo no puedo comer cualquier comida y no puedo comer tengo que buscarme comidas especiales para comer y eso es lo que poco me me encanta para buscar y entonces por eso es muy gusta esto y así digo yo soy como la verdad no trabajo y entonces hoy que ustedes pasaron por aquí pues yo me siento contento por verlos a ustedes es la verdad que que han venido por aquí a estas personas que tienen un buen corazón porque ellos me han tendido la mano y entonces va uno yo agradezco muchísimo a estas personas a todichitas las que lo han hecho y los que no los han hecho y yo les agradezco de todo corazón por lo que han hecho porque si no fuera por ellos yo ya rato estuviera ya ya como como hablamos así con san pedro ya estirando los cachillos pero gracias a ellos a dios primero y después a ellos que me han encendido la mano para yo seguir adelante y por aquí estoy que sea con dolores pero todavía estoy por aquí está bien inflamado miro de un tengo inflamado pero dicen que es no me he hecho ese examen porque dicen que es caro este examen del hígado tengo que hacer un examen un ultrasonido aquí para ver cómo está el hígado y me estaban comentando ahí fue de que la gente que vale 35 mil Dios mío si pienso dónde voy a sacar yo 35 mil ajá no tengo ni nada que verlo ante la luz de dios no me están preguntando pero aquí viene una gente viene otro ¿es operación ya dios no? no eso no es un ultrasonido porque un ultrasonido te lo van a tomar solo en esta posibilidad a él más que todo ya de ese valor ese examen que a él está es mucho es un examen general prácticamente o sea que ya completo yo me imagino que ha de ser así para todo completo para ver cómo está en verdad o sea que cuál es lo que en realidad le está molestando a él ajá el hígado o otras cosas peñones cualquier entre las dos cosas están ajá es mucho dinero 35 mil 35 mil y solo por ese motivo como les comentaba verdad que estoy es pecado mentirles a ustedes a ustedes les podrán mentir pero a dios no y es más duro el castigo con él que yo les estoy mentir pero yo como porque viene la gente que me trae mis bolitas de maíz y por eso yo estoy comiendo ahorita y si no de donde voy a dar no tengo madura situación estoy fregado por todos lados pero a dios gracias gracias voy que que estoy un poquitillo aliviado no les voy a decir ah ángel anda a correrla para que ellos sepan allá que como me encuentro yo pues es de salud ajá y así es de que don ángel disculpe pero ahorita todo el día no ha ido a hacer salud me salen algo así no papayito ahorita para adelante no no ha salido porque por el dinero es que miren ajá hay diosito suponiendo que me regalen algo ahorita me voy en una medicina cuan ustedes saben dios libre solo con una receta solo con una receta solo aquella vez que fuimos ochenta que tal solo por tocarme el estomago ochenta que tal así de suave sin casar de donde voy a sacar yo y ahora si le hubieran hecho otras cositas que os guarde o le hubieran recetado todavía más y que os guarde o pastearle más caro sale más caro pues por eso que yo les agradezco mucho a estas personas como les digo por primero por dios y después por esas personas que me han echado la mano yo he estado he estado de muerte pero también ahí me he levantado verdad porque ellos me han tendido la mano ahorita adelante solamente dios y si ellos se les come el pues pero yo sinceramente no le puedo decir a nadie ay que pura lata que no me mando que este malo que no se que que no se cuándo no porque bueno se la necesidad de cada persona a casa como hace para trabajar y ganarles el resultado si se va a matar toma hay mil dos mil tres mil cuatro mil no verdad cuesta la ganada cuesta 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 en todos lados cuesta eso si les agradezco muchísimo a estas personas a como dios me ayude que que dios los proteja hasta donde puedan no no como les comentaba que ahí está mi casita pero cerca de mi cabeza ahí cae una gotera no se querían miren el leva todo para arriba todo ese acaparadón el aire que pasó pasó un gran aire ahí se botó dos palos de maná de comer pero así los hizo y lo tiró y yo dije ya nos tiró la casa por qué porque la laminita ya no sirve ya está picada ya está toda picada y ahora ponemos puentecitos para recibir agua porque eso merece adentro si pues es que muy agradecido yo les agradezco tanto a estas personas y que dios los cuide donde anden si que la verdad fueron muchas personas que colaboraron ayudaron a un ángel anteriormente ya tiene ratos de que fue todo eso y pues todavía sigue el mal como él dice verdad que él todavía se siente o sea que no puede comer cualquier comida por razones de que por la enfermedad se lo impide entonces ya al no comer un día o algo así o un tiempo pues uno se se siente solo débil se siente que uno se desmaya uno que está bueno y sano ahora no digamos él pues se siente débil entonces pues ahí lo que le hace falta son vitaminas verdad entonces pues si alguno de ustedes pues quisiera ahí ayudarlo ayudar aquí con don ángel pues se les va a agradecer mucho verdad ya que pues él está todavía en esa situación muy dura y lo comentaba en el precio de ese suexamen pues es algo que nos dejó impresionados y está muy caro está muy caro hasta solo mencionarlo hasta escalofríos medio ambiente es una cantidad muy fuerte pero ni modo no le llega a él ni mucho menos en esta situación que él está pasando verdad entonces se les agradece a todas las personas que colaboraron no sabemos los nombres quienes fueron verdad muchas personas han colaborado con él fue una bendición muy grande parte de dios verdad así es entonces ahí se les agradece mucho y pues estamos nuevamente por acá en esta ocasión con don ángel una pregunta cuántos meses lleva estar así no me acuerdo ya meses ajá yo creo que ya va a ajustar el año un año un año sí ya ya pues ya se va a ajustar el año ya porque para estas fechas todavía venimos ya que empezábamos a venir me acuerdo ya hace un año hace un año va ya tiene días ya tiene meses ya yo creo que ya casi yo les digo yo puede que primero dios y según estas personas que me han echado la mano porque eh sin eso sin eso económico uno no se uno puede movilizarse de ninguna manera es cierto aunque una aspirina valga diez centavos pero si no lo tiene no llega la hermana qué pero ni eso nadie puede comprar y ahora tienes razón si es más fuerte quiere ganas hombre quiere ganas la enfermedad entonces amigos así es como don ángel nos relata un poco una pequeña anécdota de su vida de la situación de su salud de lo que está pasando entonces de igual forma agradecemos ahí en general a las personas que han apoyado no lo han hecho pero también igual forma mil gracias a todo eso lo dejamos por acá chicos nos despedimos gracias a todos